enfermo con la play, y me he puesto a reflexionar un poco sobre la vida. Y he llegado a la conclusión de que estoy jodido, o sea, tengo un trancazo de locos, que no sé de dónde viene, no ganamos un partido ni a la once, o sea, es increíble lo malos que somos, preocupante de verdad, y aparte no salgo de fiesta, o sea, en vez de salir de fiesta para emborracharme y para olvidar la puta mierda de año que estoy haciendo y estamos haciendo, no, no, me quedo en casa haciendo el subnormal.